Del cerro vengo bajando Camino y piedra Traigo enredada en el alma Una tristeza Traigo enredada en el alma Una tristeza Me acusas De no quererte No digas eso Tal vez No comprendas nunca Vida Porque me alejo Tal vez No comprendas Nunca vida Porque me alejo Es mi destino Piedra y camino De un sueño Lejano y bello Vida Soy peregrino De un sueño Lejano y bello Vida Soy peregrino Por más Lejano y bello Vida Me voy Me voy Llorando Y sin Que nadie Lo sepa Vida Me voy Llorando Es mi destino Es mi destino Vida Soy peregrino De un sueño De un sueño De un sueño De un sueño Gracias por ver el video